¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros aquí, preparados para iniciar otro viaje al infinito y más allá. Día nublado en Buenos Aires, calles atestadas, porque empezaron las vacaciones de invierno. No se puede estacionar en ningún lado, por lo menos acá, en este barrio donde está la radio. Estuvimos dando vuelta, pero pudimos llegar, pudimos llegar para iniciar este viaje que nos va a llevar a hacer una recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Seguimos con malas noticias para el sistema científico. La reducción de la inversión, del presupuesto es enorme. La mayor en la historia, desde que se registra la inversión en ciencia y tecnología en la Argentina. Así que, tratando los investigadores de, bueno, de preservar lo que está. Y sin embargo, se siguen publicando trabajos importantes. Esta semana, justamente, antes de ayer, se publicó un trabajo muy importante, notable, del IBIOVA, el Instituto Partner Max Planck, que está en el Polo Científico, en Paraguay y Soler, que justamente va a ayudar a explicar por qué algunos tumores son resistentes al tratamiento. Ellos pudieron ver que las células tumorales, cuando entran en un estado de senescencia, o sea, están envejecidas, ya no se dividen, segregan una proteína que dentro de la célula tiene la acción de mantenerlas en ese estado, inhibe la proliferación. Pero cuando sale fuera de la célula, que sale, a las vecinas las hace proliferar, justamente. O sea, ejerce una acción diferente y complementaria cuando está adentro y afuera de la célula. Toda una novedad mundial. Esto se publicó en la revista Aging Cell. El chapó para los investigadores argentinos que están trabajando en las fronteras de la ciencia. Y con esto iniciamos un nuevo viaje al infinito y más allá. Hasta las 13 en vivo, como cada domingo, a través del Destape Radio AM 1070. Allí nos pueden escuchar. También nos pueden ver y escuchar a través de la transmisión en vivo en el canal de YouTube del Destape. Si así lo desean, también a través de TDA o el canal número 20 de Telecentro. Gracias por estar del otro lado. Hasta las 13 les decía con este programa de divulgación científica al infinito y más allá. Si querés volver a escuchar algunos de los segmentos del programa o todos los programas en formato de audio, podcast, lo podés hacer ingresando a www.norabar.com.ar. Allí te vas a encontrar con talentos, con noticias, con cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. Insisto, para escucharlo donde quieras y cuando quieras. www.norabar.com.ar. Y ahora sí, los convocamos nuevamente con todas nuestras vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar del programa. Lo pueden hacer dejando sus mensajes de audio al WhatsApp que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. O bien, escribiéndonos a nuestras direcciones de Twitter, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio. Nora, si te parece propicio, vamos a la primera entrevista del día. Así es, y hoy, ¿qué día es Sebastián? Es el día del perro, del mejor amigo de las personas, porque no son solamente los hombres, los amigos de estos pichichos, sino que todos somos amigos de este compañero que se desarrolló y fue evolucionando desde hace 15 mil años, muy próximo a las personas. Y ya los perros que conviven con una familia son parte de esa familia. Bueno, la ciencia también estudia el comportamiento de los perros. Y en la Argentina hay una investigadora que está trabajando en cuáles son las capacidades, las verdaderas capacidades cognitivas de estos animales. Porque todos parecemos ser expertos en perros, sabemos qué les gusta, qué no les gusta, qué son capaces de hacer, pero en realidad no todo lo que se dice acerca de los perros es verdad. Y esta investigadora trabaja justamente en ver cuáles son sus capacidades cognitivas, qué cosas pueden aprender, cómo las aprenden y cómo pueden aprender más también. Su nombre, Mariana Ventocelo. Ventocela. Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora y directora del Grupo de Investigación en Comportamiento de Cánidos y COC de CONICET. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Acá estoy muy contenta de participar. Muchísimas gracias por atendernos al mediodía de un domingo. No sé cómo estará por allá. Acá está muy feo. Así que suponemos que hay mucha gente dentro de la casa. Seguramente quienes tengan mascotas, perros como mascotas, estarán con sus pichichos adentro de la casa. Porque la mayoría de los perros quieren compartir con los seres humanos. Pero realmente el perro es considerado con mucha justicia uno de los amigos más fieles de las personas. Porque demuestran continuamente y han demostrado en muchísimas situaciones comportamientos que incluso a uno lo sorprenden. ¿No es cierto? Como esos perros que se quedan esperando al dueño. A veces el dueño fallece y el perro queda esperando que vuelva el dueño. No sé, cosas que uno se asombra y dice, pero son casi humanos. ¿Es verdad eso? ¿Son casi humanos? En realidad es una pregunta muy interesante porque apunta un poco a lo que decías recién. A poder estudiar cuáles son las capacidades y los comportamientos que ellos realmente tienen. Y no un poco el folclore, digamos. Lo que tienen los perros de particular es que hay mucho folclore acerca de qué son, cómo son, qué hacen, qué no hacen. Y respecto a esto que vos preguntás, es muy interesante que los perros forman vínculos muy estrechos con las personas. Incluso tienen vínculos de apego con las personas. Y cuando hay una separación, es decir, que no están más con sus tutores, por ejemplo. Esto les significa una serie de reacciones de estrés y malestar por esa separación. Aún cuando sean separaciones cortas, ¿sí? Nos vamos a trabajar y inicialmente, en el primer rato, los perros experimentan sensaciones de malestar, de estrés, porque no están con nosotros. Me han llegado a contar una persona que tiene un perro, como ella dice, tenemos paternidad compartida, porque lo comparten entre dos hermanos. Y que cuando se va de la casa esta persona, tiene cámaras para vigilar la casa y ver que no haya ningún problema. Y que el perro llora y llora y llora y llora horas. No se lo puede dejar solo. ¿Puede ocurrir esto? ¿O es que está mal, como dicen a veces, mal acostumbrado o mal entrenado? En realidad, digamos, el problema es que estas sensaciones de estrés pueden llegar a un nivel demasiado elevado y en ese caso, sí, para el perro es un problema en su bienestar. La sensación de estrés y la reacción de estrés normalmente no es tan elevada y no dura tanto tiempo cuando nos alejamos, con lo cual en ese caso sería interesante que consultaran con alguna persona especialista en comportamiento, en modificación del comportamiento, porque ya se trataría de algo que está afectando demasiado el bienestar del perro. ¿El perro se lo educa, se lo entrena, se necesita un entrenador especial o entrenadora especial para, digamos, que poder convivir y que se adapte a las normas de la familia y del resto de la comunidad? ¿O lo puede hacer cualquier persona que adopta un pichicho? Muy buena la pregunta. La verdad que es muy buena la pregunta porque no es necesario siempre un entrenador o una persona que haga modificación del comportamiento, pero sí es interesante que las personas tenemos que informarnos acerca de cuáles son las características y los comportamientos de los perros a la hora de querer incorporarlos como parte de nuestra familia. Y entonces es importante el hecho de informarse, informarse cómo son los comportamientos de cachorros, qué necesidades hay, cómo lograr que se inserten adecuadamente, ¿sí? Y eso en cada familia es diferente, como todos sabemos, digamos, los comportamientos que nos gustan de nuestros perros o que les permiten adaptarse a vivir en nuestro hogar son diferentes según cada familia. Y es cierto, vos mencionabas que hay todo un folclore y es amplio ese folclore. Es cierto que hay razas, sabemos que los seres humanos incidimos muchísimo en la generación de distintas razas de perros. Hay razas con un carácter, otras que tienen otro carácter, unas que son más agresivas, otras que son más familiares, unas que son más cuidadoras, otras que son menos, que se preocupan menos por la familia o por los grupos de personas. Mira, acá hay dos cosas interesantes. La primera es que, o tres, la primera es que siempre el comportamiento de los animales es una interacción, no es solamente dependiente de una cuestión genética como puede ser la raza, sino que es una interacción con cómo van experimentando las cuestiones durante su vida. Pero sí, nosotros hablamos de que las razas a veces dan tendencias, tendencias de comportamiento. Y por eso lo que se ve es que ciertas razas, por ejemplo, son elegidas particularmente para hacer ciertas tareas, ¿no? Todos conocemos el tema de perros de terapia, perros de detección, y muchas veces en ese tipo, o los perros de pastoreo, hay ciertas razas que son como más aptas, pero requieren de todo un entrenamiento muy profundo, muy intenso. Y no siempre todos los perros de esa raza van a ser aptos para esa situación o van a desarrollar esos comportamientos. Entonces hablamos de una tendencia de las razas que requiere de un ambiente adecuado, de interacciones adecuadas, y según la situación, a veces de un entrenamiento muy intenso. Claro. Ahora, también se dice que los perros entienden las emociones de sus dueños, de su familia, de la familia que los cría. ¿Es verdad esto? Mira, hay muchas evidencias de que los perros pueden detectar ciertas emociones de las personas, y esto es interesante de que también las pueden detectar cuando uno le muestra ciertas claves aisladas, no necesariamente cuando está viendo a la persona experimentar esa emoción, sino por ejemplo si presencian un olor a una determinada emoción, o si ven una imagen de una determinada emoción, los perros pueden detectar esos estímulos, digamos. Ahora, respecto a lo que hacen con eso, hay mucha más controversia y hay menos trabajo, si se está estudiando, de hecho nosotros estamos estudiando algo de eso, acerca de la capacidad de los perros de consolar a las personas frente a estas emociones. Claro, se usan mucho y cada vez más se están usando en ambientes terapéuticos, ¿no? No es que ellos hagan algo, pero la sola presencia del perro aparentemente facilita el trabajo terapéutico en distintos cuadros. Es que los perros, las interacciones con los perros producen muchísimos efectos beneficiosos, por suerte para los dos, para los perros y para nosotros. Producen muchos efectos beneficiosos, hace un tiempo, por ejemplo, fue muy conocido el tema de la oxitocina, ¿no? De que el contacto entre perros y personas produce una liberación de oxitocina, que favorece un montón de procesos y de emociones. Los perros producen ciertos efectos benéficos en relación a las sensaciones que las personas perciben, menor soledad, menor tristeza, y además estimulan ciertas actividades como actividades de cuidado, ¿no? La relación entre nosotros y ellos hay mucho de cuidarlos y todo esto trae muchísimos beneficios. Entonces, aunque estén en un contexto terapéutico y no tengan una actividad particular que estén haciendo, ya en sí mismos producen un montón de beneficios. Claro. Para la soledad es sabido, es muy sabido que los perros ayudan muchísimo a las personas que están solas. Y de hecho, por ejemplo, se sabe que el propio Freud tenía un perro y cuando trataba a chicos dicen que cuando el perro estaba presente tenía un efecto benéfico en esa sesión terapéutica. Así que algo de eso debe haber. Ahora, ¿es cierto que los perros se parecen a sus dueños? ¿Y si tienen un dueño agresivo, son más agresivos? ¿Si tienen un dueño o dueña más tranquilos, son más tranquilos? No, no es del todo así. Lo que tiene de cierto, si querés, esa parte de la pregunta que vos me haces, es que los perros aprenden de nosotros. Entonces, y nos observan muchísimo. En ese sentido, nos observan mucho más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, si nosotros desplegamos ciertos comportamientos, por ejemplo, agresivos, ellos pueden aprender, por observación, a desarrollar comportamientos agresivos. Pero no necesariamente se parecen y hay un paralelismo uno a uno entre cómo es el tutor y cómo es el perro. De hecho, por ejemplo, lo que es mi caso, yo tengo varios perros. Y cada uno de ellos tiene un temperamento, características, comportamientos, y todos conviven conmigo. ¿Cuántos perros tenés vos? Ahora cuatro. Cuatro perros. Ah, bueno, y los debés saber educar muy bien, porque debés saber exactamente cómo hacer para que se comporten de buenas maneras. Pero a veces los perros aprenden cosas malas, aunque uno no quiera, ¿no? Por ejemplo, masticar los muebles y hacer esas cosas, ¿no? ¿Eso lo aprenden de los dueños o es que aprenden cosas por su cuenta también? No, aprenden muchas cosas por su cuenta, porque también tienen ciertos comportamientos que son propios de su especie y que ellos tienen que desplegar. Esto de, por ejemplo, el mordisqueo de muebles muchas veces es como un juego en donde necesitan tener objetos a los que puedan masticar. Por eso, viste que a veces se les da estos juguetes que pueden masticar. Y además ellos aprenden espontáneamente de la interacción con el ambiente. No necesitan solamente de la persona para aprender. Tienen una enorme capacidad de aprendizaje y aprenden espontáneamente de un montón de situaciones. Todos debemos tener, no, dos, ni tres, ni diez. Incluso quienes no tenemos perros. Yo no tengo perros, por ejemplo, pero tengo muchos conocidos que tienen perros y cuentan cosas que te dejan con la boca abierta. Por ejemplo, una perra que cuando se va el fin de semana a una casa con jardín, viven normalmente durante la semana, de lunes a viernes, en una casa urbana aquí en Buenos Aires y los fines de semana se van a una casa con jardín, advierte cuando es la hora de volverse y se esconde porque no quiere volver. ¿Entienden los perros, por ejemplo, palabras, números, cantidades? Mirá, por un lado entienden acciones muy sutiles de las personas que le anticipan un evento. Por ejemplo, esto que vos decís, que le anticipa el que se van a ir de ese lugar. Y hay pequeñas acciones que nosotros hacemos que a veces no son ni siquiera conscientes y ellos aprenden que eso anticipa que se van a ir. Y por lo tanto reaccionan en consecuencia, ¿no? En este caso el perrito se esconde porque no quiere irse de ese lugar. Pero también aprenden, lo que se sabe es que aprenden palabras, son capaces de aprender palabras. Ahí hay mucha variabilidad en la cantidad de palabras que los perros pueden aprender. Pero aprenden, digamos, sin necesidad de aprender toda una estructura, toda la estructura de una frase, sino que aprenden palabras asociadas, por ejemplo, a objetos o asociadas a acciones. Y esto también les puede servir para comportarse durante la vida cotidiana con nosotros. Y respecto de las cantidades, hay algunos trabajos en donde se ve que ellos discriminan entre cantidades pequeñas y grandes. No números, sino cantidades pequeñas y grandes. Y de nuevo, utilizan eso para tomar decisiones. Porque se sabe que hay animales que pueden discriminar, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, ese tipo de cantidades pequeñas. Y si vos tuvieras que comparar, siempre uno piensa que el perro es como el animal, al haberse desarrollado tan cercano a la humanidad, como el más inteligente. Sabemos que los chimpasés son muy inteligentes, etcétera. Pero el perro parece tener una comunicación con nosotros mucho más fluida que ningún otro animal. ¿Hay algún parámetro, alguna comparación en cuanto a qué tan inteligentes son los perros con respecto a otras especies? Por ejemplo, las ballenas, que sabemos que tienen cantos para comunicarse entre sí. O los chimpancés, no sé si los perros se comunican entre sí. O tienen alguna vía de comunicación con los humanos preferida y que los haga especialmente... Por eso nosotros los sentimos tan cercanos. Sí, en ese sentido, digamos, es muy importante discriminar que no es tan sencillo comparar lo que vos llamás inteligencia entre especies. Porque cada especie tiene un ambiente y tiene problemas distintos que resolver. Y tiene capacidades sensoriales y capacidades físicas diferentes. Entonces, si vos comparás por ahí la capacidad de mirar a la persona, el perro va a ser mucho más hábil que otro animal que vos me nombrás. Pero si comparás la capacidad de nadar, el otro de la especie va a ser mucho más hábil. Con lo cual, esa comparación es complicada. Lo que sí sabemos es que los perros tienen una situación muy particular respecto a la interacción con las personas. Si nos referimos a esas habilidades, sí tienen una situación muy particular. Por todo lo que vos venías comentando, ¿no? La historia de evolución que tienen, la domesticación y el contacto tan estrecho que tienen con nosotros durante la vida cotidiana. Entonces, eso hace que hayan desarrollado un vínculo, que es un vínculo muy particular. Y eso le permite también desarrollar un montón de habilidades comunicativas, sociales, que son únicas y que son muy especiales. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de comparar las especies entre sí. Y es muy difícil, esto por ahí se escapa un poco del objetivo de la entrevista, pero es muy difícil lo que sabemos cuando queremos comparar especies, de poder encontrar tareas o situaciones que sean comparables entre diferentes especies. Vos te dedicas en tu vida científica justamente a investigar a los perros. ¿Cómo se hace eso? Mira, hay una serie de... A partir del 90, de los fines del 90, se hizo un hincapié en el estudio de las habilidades que tuvieron que ver con las personas, con las habilidades cognitivas y sociales con las personas. Y básicamente lo que se hace es, a partir de ese momento, diseñar ciertas situaciones que son relacionadas o parecidas a cosas que los perros viven en la vida cotidiana. Pero de una manera estandarizada, siempre de la misma manera, con estímulos especiales. Y lo que se hace es, en el caso de nosotros, vamos a la casa de los tutores y ahí evaluamos a los perros en el ambiente en el que viven. Con una idea de tratar de capturar el comportamiento más espontáneo de estos perros. Y básicamente lo que hacemos es exponerle estos estímulos y ver cómo reaccionan, qué comportamientos desarrollan, si son capaces de resolver ciertos problemas. Y luego, por supuesto, tenemos todo el tema del análisis que, bueno, vos conoces también, de lo que es el análisis de toda esta información que uno va obteniendo. Claro. ¿Y vos llegaste a esta área de investigación porque te gustaban los perros? ¿O los descubriste así un poco por azar y a partir de eso te apasionaste por estudiar su comportamiento? En realidad, siempre me gustaron en lo que hace a mi vida personal, siempre me gustaron los perros. Pero la llegada del trabajo de investigación fue a través de descubrir, yo te diría casi accidentalmente, estos primeros trabajos de los años 90. En donde yo vi que esta cuestión social y de una especie que a mí me fascinó toda la vida podía estudiarse científicamente. Y que había trabajos que estaban estudiando esto científicamente. Y fue como un mundo que se me abrió en donde la fascinación estuvo desde el comienzo. Y a partir de ahí fue toda una evolución de poder aprender cómo trabajar en esto y cómo desarrollar las investigaciones en esto. O sea que, bueno, en este caso, la experiencia intuitiva, empírica de todos seres humanos, no necesariamente científicos ni científicas, coincide con lo que está descubriendo la ciencia. El perro es verdaderamente el mejor amigo de las personas. Sí, yo creo que también hay que hacer un apartado, y en esto dejo abierta una puerta para que tal vez en algún momento pueda ir algún especialista en el comportamiento de gatos acerca de todo lo que los gatos también hacen en la convivencia con las personas. Pero sí, si vos me preguntás a mí, yo te diría que la especie que tiene un vínculo más cercano con los perros, con las personas, son los perros. Claro, sí. Sabemos que hay equipo perro y equipo gato, quienes son fanáticos de los gatos, quienes son fanáticos de los perros. Y de hecho, leí últimamente varios trabajos que se están haciendo con gatos, donde muestran que no son tan independientes como se pensaba, que pueden entender muchas de las cosas que ocurren en las familias. Pero bueno, eso será parte de otro capítulo sobre comportamiento animal. Hoy, ya que es el Día del Perro, se lo dedicamos a nuestros amigos, nuestros cuidadores, quienes nos ayudan en nuestra soledad, y quienes nos, como vos dijiste, nos dan un placer que al final es mutuo, es un ida y vuelta, y son integrantes de la familia, tanto como nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros parientes. Así que, te agradecemos mucho estos minutos, Mariana, muchísimas gracias. Y, por supuesto, nos faltará oportunidad de volver sobre el tema del comportamiento de los animales. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos hablando con Mariana Ventocela. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, pero en lugar de estudiar a seres humanos, estudia cánidos. Es directora del grupo de investigación en comportamiento de cánidos del CONICET. Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Una actualización de la firma de ciberseguridad CrowdStrike, origen del fallo de Microsoft que generó caos mundial, Nora. Así es, ahí nos damos cuenta qué vulnerables que somos, porque el viernes aquí se sintió menos, ahora vamos a comentar por qué, pero gran parte del mundo y del mundo desarrollado prácticamente implosionó porque se cayeron los sistemas, por ejemplo, de los aeropuertos, de los bancos, todo lo informático, de repente empezó a no funcionar. Y bueno, ¿qué había pasado? Una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike fue el origen de este fallo sufrido en los sistemas de Microsoft que afectó a empresas de todo el planeta, desde aeropuertos hasta el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, los servicios meteorológicos, en fin. La plataforma CloudStrike Falcon es uno de los sistemas de protección de Windows, el sistema operativo más popular en el nivel mundial. Pero es caro, entonces por eso muchas empresas y bancos y organismos argentinos no lo utilizan y por eso no se sintió tanto aquí en el país. Según explicaron a EFE, expertos informáticos, la última actualización de controladores de Falcon tenía errores y cuando se desplegó provocó la aparición de los pantallazos azules o, entre comillas, de la muerte, en sistemas de todo el mundo. Afectó el funcionamiento de trenes, aviones, hospitales, mercados de capitales y más. Biodiversidad, la pérdida de los buitres en la India podría haber conducido a medio millón de muertes humanas. ¿Cómo es esto, Nora? En efecto, todos y todas somos necesarios en la red de la vida. La casi extinción de las aves en toda la India en la década de 1990 provocó la propagación de patógenos portadores de enfermedades por exceso de animales muertos, lo que puede asociarse con la muerte de más de medio millón de personas entre 2000 y 2005. Esto es lo que muestra un estudio que publicó la revista Science. Allí se cuenta que los buitres, esta ave que uno pensaría, bueno, no es tan necesaria, son una especie clave en la India, esenciales para el funcionamiento de muchos de los ecosistemas del país. Las aves rapaces no se limitan a limpiar cadáveres afectados por enfermedades. Además, al eliminar la comida, reducen las poblaciones de otros carroñeros, como los perros salvajes, en este caso, que pueden transmitir la rabia. Es más, sin buitres, los agricultores arrojan su ganado muerto a los cursos de agua, lo que propaga aún más las enfermedades. El estudio sobre este tema estima el daño monetario de la crisis de salud pública asociada con la falta de buitres en casi 70 mil millones de dólares anuales. Importantes descensos en la cobertura global por vacunación. En la Argentina, los especialistas consideran que el tema es serio, Nora. Así es, esta no es una buena noticia. Uno de los conceptos claves en materia de salud pública es el que se dio en llamar efecto rebaño. ¿Qué es el efecto rebaño? Bueno, es la inmunidad colectiva que se logra cuando una alta proporción de la población está protegida contra una enfermedad infecciosa. Al estar casi todos protegidos, eso protege también a los que no pueden vacunarse. Las metas de vacunación que se establecieron para toda América establecen que, para lograr el efecto rebaño, esa cobertura debe llegar al 95%. Pero un informe, el último informe de UNICEF sobre el año 2023, muestra que en la Argentina la cobertura de la BCG, que se aplica a los 7 días de nacer, descendió del 81 al 69%. La primera dosis de la vacuna contra la difteria, la toferina y el tétanos, que se aplica a los dos meses, del 90 al 77%. La primera dosis contra la polio, del 90 al 78%. La situación es seria, advirtió Pablo Bombeí, jefe de infectología de SEMIC y miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar e integrante del Grupo Técnico Asesor en Inmunizaciones de la OPS. Se pueden conocer más detalles de esto, de este problema, en la nota que publicamos esta semana en el Destape Web. ¿Sabías que...? ¿Sabías que en El Gen, Siddhartha Mukherjee, nos guía en un recorrido extraordinario por la historia de cómo se descifró el código de la vida, entrelazando ciencia, historia y vivencias personales, Mukherjee nos explica cómo funciona la unidad fundamental de la herencia y toda la información biológica. Desde Aristóteles y Pitágoras, pasando por los descubrimientos de Mendel, la revolución de Darwin, la doble hélice de Watson y Francis y Crick, hasta los avances más innovadores en biotecnología, este libro, magistralmente escrito, nos recuerda cómo la genética nos afecta a todos cada día. Las críticas la consideran quizás la mejor historia de suspenso jamás contada, una búsqueda de milenios de la mano de exploradores de los engranajes ocultos en el interior de nuestras células y las de todas las formas de vida. No te vayas, ya volvemos con más Al Infinito y Más Allá. Abrimos el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá, te recordamos, estamos hasta las 13 en vivo como cada domingo a través del destape radio AM1070, también nos pueden seguir a través de TDA, de la transmisión de YouTube y el canal número 20 de Telecentro. A través de todas nuestras vías de comunicación, ustedes siguen participando, se los agradecemos muchísimo. Si quieren seguir haciéndolo, aquellos que todavía no lo hicieron, lo pueden hacer al WhatsApp que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter a estas dos direcciones, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio. Nos llegan mensajes a través del WhatsApp, dice, hola Nora y equipo, en la Universidad Nacional del Comahue, la universidad de mayor extensión territorial del país, se extendió el receso universitario una semana más, porque no alcanzan los fondos para el funcionamiento, la degradación de los sueldos de docentes, no docentes y becas, que hace que esta y las demás universidades estén en peligro. Saludos, Adriano, desde San Martín. Sí, como decimos, venimos diciendo continuamente, las manifestaciones de esta crisis son enormes y se sienten en todos los puntos del país. Y muchos mensajes, por supuesto, Nora, con respecto a la nota que hiciste recién con Mariana Ventocela sobre los perros. Compartimos solo algunos. Marina Blanco dice, vivo en el campo, amo mis perros, convivo hermosamente con ellos, pero sin excepciones, afuera de casa. Guillermo Rosé dice, buen día, Nora, hermoso programa y siempre uno aprende. Saludos y muchas gracias por estar. Liliana Colman, gracias, Nora. Para mi familia, nuestros perros siempre fueron y son parte de esta familia. Hermoso tema, como todos los invitados, de gran nivel para la ciencia. Luego, seguimos compartiendo muchos más mensajes de ustedes. Muchas gracias por estar. Y ahora, Nora, si te parece, vamos a la segunda entrevista del día. Así es, muchísimas gracias. Gracias, y seguimos a velocidad supersónica haciendo esta revisión, así a vuelo de pájaro, por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y en este caso tenemos que detenernos en una que es lacerante. Un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires hizo una revisión de estudios sobre las huellas que deja la pobreza en el cerebro. Realmente uno de los temas ineludibles, lamentablemente, y más en un momento en que la pobreza y la indigencia son enormes en el país. Siempre el tema es prioritario, pero bueno, en este caso va adquiriendo proporciones enormes. Y para hablar de eso, tenemos en línea al doctor Eduardo Canepa. Licenciado en Ciencias Químicas y doctorado en el Departamento de Química Biológica por la Universidad de Buenos Aires. Postdoctorado en el Instituto Pasteur de París, Francia. Actualmente es profesor consulto del Departamento de Química Biológica e investigador principal a Don Orem en el Iquivicen, Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué tal, un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos, por darnos estos minutos. La verdad es que, como digo, es uno de los temas prioritarios que creo que debería estar en la tapa de todos los diarios, debería estar en horarios centrales de los programas de televisión, porque estamos hablando no solo sobre el presente, sino sobre el futuro de nuestros niños, de nuestras personas, de nuestra población, de nuestra sociedad y de nuestro país. Y siempre se habla de las marcas, las huellas de la pobreza, desde un aspecto meramente psicológico, pero ustedes fueron incluso más allá, ¿no? No digo meramente psicológico porque no importe, sino que pareciera más fácil de revertir. Pero en este caso estamos hablando de marcas que dejan incluso a nivel genético el maltrato, las carencias, los abusos en temprana edad, ¿no es cierto? Ustedes hicieron una revisión de trabajos. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, nosotros, como vos decís, Nora, hicimos una revisión de distintos trabajos en los cuales abarcamos los temas que nosotros denominamos, digamos, así en el área, adversidades tempranas. Es decir, situaciones negativas para la conducta, para la salud, digamos, de los seres humanos, a las que están expuestas por diversas situaciones, por crisis económicas, por malas políticas, por desastres naturales, etcétera, a que están sobre los seres humanos. Bueno, y las consecuencias que trae eso, sobre todo nos enfocamos en las consecuencias sobre la salud mental, problemas en aprendizaje en los niños, de ansiedad, de depresión, etcétera. Nosotros tratamos de enfocar, en lo cual estamos involucrados en trabajos en nuestro laboratorio, en las moléculas, digamos, los mecanismos curriculares que crean esas causas y las consecuencias que traen aparejadas, sobre todo sobre la salud mental. Esos mecanismos moleculares se, digamos, a lo que uno conoce como mecanismos epigenéticos, digamos, es decir, mecanismos que median las consecuencias del ambiente sobre el genoma. Y esto repercute en la acción de moléculas funcionales que van a hacer que el organismo, digamos, reaccione o se comporte de un determinado momento. Claro, uno sabe que los genes, el ADN, trae el libro de instrucciones para generar un organismo que nos hace ser más altos o más bajos, de pelo de un color o de otro, de piel de un color o del otro, más fornidos o más estilizados. Pero además de ese libro de instrucciones, cada organismo situado en un ambiente va a desarrollarse de una manera. Si una persona puede tener genes de cierta altura para que alcance cierta altura, pero si no le dan de comer de chico, seguramente no va a llegar a eso. Y eso es lo que determina, ¿no es cierto?, la epigenética, esa palabra que tanto escuchamos, que es con los mismos genes, cuáles se encienden y se activan y de qué manera, para que ese organismo llegue a desarrollarse de acuerdo con esas instrucciones. Y la pobreza, lamentablemente, es como un combo de todo lo malo que le puede pasar a un organismo, porque hay carencias, hay maltratos, hay falta de estimulación, ¿no es cierto? Y eso ustedes dicen que se puede ver incluso en cambios en la biología molecular del cerebro. Exactamente. Nosotros tenemos, hay muchos resultados, nosotros hemos aportado algo en ese sentido también, en datos muy, muy precisos que demostrados en animamos en ratones de laboratorio, porque bueno, es ahí donde uno puede escarbar, digamos, a nivel molecular, a nivel de distintas regiones del cerebro. Ahora, estos resultados están bastante relacionados con observaciones que tenemos en seres humanos, digamos, lo que se llama, se puede trabajar con ellos, que son líquidos periféricos, digamos, en saliva y en sangre, en los cuales hay cambios en mecanismos epigenéticos que cambian la expresión de ciertos genes, y estos ciertos genes, que están cambiados por estos mecanismos epigenéticos derivados de la exposición a adversidades, por ejemplo, a la pobreza, no al trato, etc., pueden modificar la expresión de genes que podrían explicar las consecuencias sobre la conducta que se tiene la pobreza. No sé si fui claro, digamos, que hay como un hilo conductor, digamos, entre la causa, exposición a la pobreza, por ejemplo, mecanismos moleculares que a través de mecanismos epigenéticos están cambiando su expresión, y consecuencias que se observan sobre la salud mental. Quiero, digamos, confirmar que estos son correlaciones, por ahora, porque, bueno, los estudios son, digo, en líquidos periféricos, como sangre o saliva, no, obviamente, en los tejidos donde se producen estos cambios de conducta, ¿no es cierto? Claro, pero es una indicación que nos preocupa. ¿Cuándo empiezan esos cambios epigenéticos? O sea, ¿pueden comenzar en cualquier momento de la vida? Por ejemplo, durante el embarazo, ¿y hasta cuándo se prolongan? ¿Hasta en cualquier momento de la vida? Exactamente. El efecto del ambiente ocurre desde el momento, digamos, en que se va generando el ser humano dentro del útero materno, digamos. Esto es para todos los mamíferos, y aún en otros, en el otismo se ha visto. En el mismo momento, repito, que en el cual se empieza a generar ese futuro ser humano. Y durante eso, por eso, nuestra preocupación es en lo que llamamos las etapas maternas de la vida, ya sea inútero, la primera infancia, la niñez y la adolescencia, son momentos en que el genoma, digamos, es muy plástico, y así todo nuestro organismo, digamos, especialmente el cerebro, es muy plástico a las influencias del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el genoma, como vos dijiste, es el que, el libro de instrucciones, ese libro de instrucciones se va moldeando de acuerdo a las influencias del medio ambiente. Y eso principalmente, la plasticidad, con esto queremos decir el hecho de que es maleable, digamos, por el ambiente, por los que nos rodean, por el cariño, por la seguridad, digamos, que nos dan durante estas etapas tempranas, ahí actúan, digamos, los mismos hipogenéticos. Por supuesto, para bien, o para mal, quiero decir, no es que realmente llevan las enfermedades, este ambiente, este cariño, este afecto, esta estimulación sensorial, visual, que nos puede ir importando desde nuestros primeros tiempos, digamos, de vida, son los que van a ser un secreto, digamos, adecuado para afrontar las exigencias de la vida. Esta plasticidad, obviamente, es un mecanismo que ha surgido en la evolución y es principalmente en las etapas. ¿Por qué? Porque está preparando al individuo para afrontar ese futuro que le espera, digamos, en las mejores condiciones. ¿Está bien? Claro, pero indica que entonces... Están activos siempre, pero bueno, son más plásticos, digamos, más activos en los primeros años de vida. Por eso tan importante proteger a la mujer embarazada y a los chicos en su primera infancia, ¿no? Que es ese momento en que además el cerebro es tan, tan, tan plástico y en la adolescencia, ¿no? Tan plástico y sensible a los cambios en el ambiente. Entonces, una carencia nutricional, maltrato, en fin, lógicamente va condicionando a ese individuo que a lo mejor traía un libro de instrucciones fantástico a no poder desarrollar sus potencialidades, ¿no? Exacto. ¿Se pueden transmitir estos cambios epigenéticos que se van produciendo en respuesta a estímulos del ambiente de padres a hijos o nietos? Bueno, ese es un tema muy, muy discutido porque hay una, en el momento de la, de la, de la generación de las células germinales y decir, de espermatozoos y óvulos que van a generar el nuevo ser humano, digamos, el hijo, la hija, hay un previo borrado de todas estas marcas epigenéticas, por lo menos es el dogma, el dogma clásico, digamos, hay un borrado de todas estas marcas genéticas o se postula un borrado y por lo cual todas las influencias del medio ambiente parecería que desaparecen, digamos, en la nueva generación. Esto es lo que apoya lo que se llama la teoría de la síntesis moderna que viene del darwinismo y que predominó absolutamente hasta principios de este siglo. Fíjole XX, principios del siglo XXI, podemos encontrar en las líneas principalmente que este borrado no era tan completo y entonces estos mecanismos epigenéticos podrían ser transmitidos de padres a través de hijos e hijas a través de las germinales y que entonces esto podría transmitir conductas, comportamientos, estado de salud, etcétera, digamos, adquiridos por los que durante su vida transmitidos a los hijos. esto está bastante demostrado en experimentos con animales. Digamos, como siempre en todos los ámbitos y otros ámbitos hay discusiones, hay distintas miradas, pero por lo menos lo que vemos nosotros en animales hay bastante, bastante certeza de que esto hay transferencia de experiencias que los padres han sido expuestos, digamos, que son transmitidos a la descendencia. En humanos es muy difícil demostrar esto porque obviamente no se pueden hacer experimentos sino que se toman, digamos, situaciones, estas situaciones producidas por desastres naturales, condiciones socioeconómicas, políticas aberrantes, etcétera, etcétera, y se ven a determinadas causas las generaciones, aunque no han sido expuestas esas adversidades a las que fueron expuestos los padres, sí pueden tener algunas de estas, de estos comportamientos. Claro. Es a través de medicamentos hipogenéticos, es a través de la línea criminal, bueno, es difícil de mostrar, ¿no es cierto? Claro. Hay casos muy, muy típicos, estudios muy, que muchas veces se han repetido, por ejemplo, con sobrevivientes del holocausto que hay ciertas ciertas desordenes mental o, digamos, de comportamiento y de conducta que se ven también en la descendencia. Como vos decís, es difícil demostrar la causalidad, pero sé que hay estudios, por ejemplo, en Islandia de generaciones que sufrieron una gran hambruna y sus descendientes, por ejemplo, tienen más tendencia a la obesidad, pero claro, son situaciones muy complejas en las que entran muchos factores y a veces es difícil asignarle a uno solo la causa de eso, ¿no? Pero, bueno, es como para tener en cuenta. Y te hago la última. ¿Se pueden revertir esos cambios epigenéticos? Sí, 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 sí. Se pueden revertir, se ha demostrado que se pueden revertir y eso es un mensaje que me parece que hay que dejar siempre que se habla el estudio. Bien, hay que actuar lo más temprano posible, ¿no es cierto? Mejor no actuar lo más temprano posible, sino impedir que las circunstancias que llevan a la pobreza, al maltrato, a las hambrunas, digamos, sucedan, ese sería el primer paso, la libertad crítica, digamos, que llevan a estas situaciones. Bueno, en el caso de que esas situaciones, digamos, permanezcan, bueno, nunca es tarde para actuar. Si bien, cuanto antes mejor, lo que hay que tener en cuenta es que se debe actuar, se debe actuar porque siempre es, ningún ser humano, digamos, está perdido en ningún momento de su vida, ¿cierto? Por supuesto, de nuevo, repito, cuanto antes se actúe es mejor. Claro. Eduardo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Por supuesto, como te digo, considero que este es uno de los temas prioritarios y estamos a disposición para dar a conocer los estudios, las investigaciones que contribuyan a conocer más sobre esto para evitarlo, justamente, para, como vos decís, para prevenirlo, para prevenir estos cambios que pueden malograr el potencial de tantas personas. Te mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vos. Estuvimos hablando con Eduardo Canepa, actualmente, profesor consulto del Departamento de Química Biológica e Investigador Principal Adonorem en el IKIVICEN, Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui, al infinito y más allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá. Con Nora Bar presenta Talentos Excepcionales. Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender con esta historia? Hoy, Sebastián, tenemos a una mujer, Angelina Fanny Gese, reconocida en la comunidad científica como la madre de los cultivos bacterianos. Angelina nació en junio de 1850 en Nueva York. Como era costumbre en aquella época, fue educada para ser una ama de casa, ya que sus padres eran partidarios de los matrimonios concertados. Cuando era todavía un adolescente, tenía unos 15 años más o menos, la enviaron, porque nació en una familia bastante acaudalada, la enviaron a un internado suizo para que perfeccionara el idioma francés y completara sus conocimientos de economía doméstica. Y en cuanto a su futuro matrimonio arreglado, después de varios años de búsqueda de encontrar el candidato ideal, el elegido fue Walter Gese, un médico que pertenecía a una familia tradicional en la ciudad de Dresde. Se casaron cuando ella tenía 24 años y aquí viene lo increíble, casi 20 años pasó Fanny como colaboradora de su marido, que primero atendió las dolencias cancerígenas de trabajadores dedicados a la minería del uranio, después se dedicó a la bacteriología, también a la higiene ambiental, se especializó en dos temas, las aguas potables y residuales y la contaminación del aire, entró en contacto con figuras como el gran Luis Pasteur y Robert Koch y en este punto es donde, debido a toda su esmerada educación, Angelina Fanny Gese, dedicada a la crianza de sus tres hijos, empezó a sobresalir como dibujante de las preparaciones microscópicas que su esposo necesitaba para sus investigaciones. Bueno, hoy ella era la asistente, pero hoy se la reconoce como una microbióloga aficionada y llegamos así a su gran momento donde se luce, aunque nunca fue reconocida hasta ahora, ¿no? Fue ella la que le propuso a su esposo Walter Gese y también a Robert Koch en momentos en que este estaba estudiando el vacilo de la tuberculosis, utilizar el hoy célebre agar-agar, un tipo de gelatina obtenida de las algas que se mantiene firme, es decir, sólido hasta los 90 grados. Un montón. Al contrario de las gelatinas elásticas y pegajosas utilizadas hasta ese momento como soporte de los cultivos en los que crecían bacterias, hongos y virus. Este visionario aporte vino a cambiar el devenir de los cultivos bacterianos. En 1939 dos destacados historiadores Hitchens y Leikin propusieron perpetuar el nombre de Fanny denominando el agar poniéndole el nombre de medio de Frau Gese. Pero la idea no prosperó. Las placas de cultivo ya llevaban el nombre de uno de los asistentes de Robert Koch. Las placas de Petri las famosas placas de Petri que son las que estamos viendo en la pantalla en este momento. De tal manera el agar agar hasta hoy sigue siendo simplemente eso agar agar. ¿Qué podemos decir de Fanny Gese? ¿Qué podemos decir Nora? Que fue un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá Ciencia Salud y Tecnología Al Infinito y Más Allá Con Nora Bar Bueno, muy bien Nora estamos ya casi sin tiempo es momento de la despedida se nos pasó volando el programa. Como de costumbre porque vamos volando a la velocidad de la luz pero bueno muchísimas gracias a nuestra operadora Florencia Trevino en las cámaras a Marco Arauz en redes a Federico Pasos a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general a Eva Ojeda Bar en la producción y como siempre decimos muchísimas gracias a todos ustedes ustedes que son el motivo de este programa que pasa revista a las noticias importantes en ciencia salud y tecnología que tengan un excelente domingo la mejor de las semanas y nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 12 en punto aquí en el destape radio para irnos al infinito y más allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!